Hoy vamos a cocinar un guiso de lentejas en olla lenta. En este caso se trata de unas lentejas de tierra de campo. Estas lentejas son de un diámetro pequeño y el color de la cubierta es pardo con punteaduras en negro y su cotiledón es amarillo. Se trata de una lenteja mantecosa y fina para el paladar. La calidad de esta lenteja es reconocida a nivel europeo. Los ingredientes que vamos a utilizar son 1.5 kg de lentejas 2 patatas en trozos 1.5 cebolla triturada 1 zanahoria triturada 2 chorizos de león 1 huevo 100 gr de tomate frito 2 hojas de ladrón 2 ajos Sal al gusto 1 pimentón ahumado al gusto En mi caso hay mitad picante y mitad dulce Y ya suficiente agua para cubrir la preparación. Como vais a ver a continuación, esta receta no tiene ningún misterio. Lo único que vamos a hacer es poner todos los ingredientes dentro de la cubeta de nuestra olla lenta. Yo comienzo poniendo la cebolla y la zanahoria, que como os he dicho los ingredientes la tengo triturada para que no se encuentren trocitos en nuestras lentejas. También agregamos las lentejas, que no las he puesto en remojo ni nada, simplemente las he pasado un poco por el agua y para dentro de la cubeta. También agregamos los ingredientes la cebolla. También agregamos los trocitos de patata, el tomate frito, los dos ajos, el labrón, nuestros dos chorizos y ahora cubrimos con agua. Si os gustan con más caldo, más agua y si os gustan un poquito más espesas, pues ponéis menos agua. Una vez que tenemos el agua, agregamos la sal y el pimentón. Es el momento de tapar nuestra olla. La programaremos al fuego 3 durante 4 horas. En cualquier momento, durante estas 4 horas, puedes hervir el huevo. Para ello solo lo tienes que poner en un cazo con agua fría y una vez que empiece a hervir, tenerlo 10 minutos. Cuando han pasado los 10 minutos, retira del fuego, dejas que enfríe, lo pelas y ya lo reservas para el final de la preparación. Pasadas las 4 horas, ya tenemos nuestras lentejas listas. A la hora de servir, hemos partido el huevo en trocitos y lo hemos puesto por encima en cada plato. Le da un toque sensacional. Como ves, es una receta muy fácil que no tiene ningún misterio. Y al prepararla en una olla lenta, no te puedes imaginar todos los sabores que vas a conseguir. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.